hola que tal gente de youtube de esto es un nuevo video gente, un video corto, rápido y que tal vez se traje un poco tarde porque no había podido traer el video esta es la solución más barata de Axel Witzel que de mi punto de vista no vale la pena gente porque no vale la pena porque no mejora casi nada con su carta pasada es peor que un if, osea y vale 49 mil monedas esta solución, así que me parece que valga la pena pero si ustedes lo quieren hacer porque la carta es bonita que decirlo si es una carta bonita, también se pueden ahorrar un poco de monedas porque el if que utilizamos vale 6500 monedas en xbox y 18000 en play y como ven podemos jugar del FUT Champions, así que les podría salir por ahí de las 30 mil monedas, aún así ha sido parecido un poco caro pero pues ya es decisión personal de cada quien se lo quiera hacer, en portero tenemos a Pablenka, conceptuales porque yo no me lo voy a hacer 3800 monedas en xbox, 3600 en play, central por derecha Javi Martínez, vamos a buscar a Javi Martínez 5300 en xbox, 4900 en play, luego el central del centro, vaya la redundancia Charles Aranguis en su versión if, este Charles Aranguis vale 10500 en xbox y 18000 en play luego Gulaksic es el centro por izquierda, Gulaksic Gulaksic medio 85, 8500 monedas en xbox y 8000 en play parte izquierda Kevin Campbell, vamos a buscar a Campbell este Campbell 1300 monedas en xbox, 1100 en play medio centro defensivo Ever Vanega Ever Vanega 1500 monedas en xbox, 1400 en play el señor Illa Ramendi es el otro medio centro Asier Illa Ramendi vale 1700 monedas en xbox, 1900 en play medio derecho es Fabián Fabián, medio 83 1800 en xbox, 1700 en play medio centro ofensivo es Canales, 5000 monedas en ambas con solo este canales aquí lo tenemos, luego tendremos de delanteros a la dupla del Atlético de Madrid el primero es Álvaro Morata Morata que vale 1700 en xbox y 1500 en play en play y el otro es Douglas Costa que este vale, Douglas Costa, Diego Costa que este vale 1600 monedas en ambas con solo la gente y como vemos con esto completaremos la plantilla perfectamente no ocupamos nada más lealtad ni nada gente ni cambios de posición así que dejen su like, comenten y suscríbanse para que estrenen más videos gente si van a hacerse también a Simon en el canal voy a traer la solución gente así que párense por mi twitter también por ahí pueden sugerir mi video si lo quieren que haga y por mi twitter ven a buscarme como Vidgar y hasta el próximo video chau 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 chau